La 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 Soy a veces muy valiente, soy a veces tan cobarde y soy tantas cosas que quiero explicarte He llenado la mochila de palabras y canciones pero nadie me ha escuchado de verdad Siempre quiero estar amarme sobre cada arco iris y al que serse un premio queso no es imposible Yo podría hoy jurar, así muy solemnemente que es muy frío el azul y que el rojo es caliente Estoy bien, se me hace entretenido vivir Estoy bien, un poco intoxicada de querer La 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 Me han herido tantas veces sin matarme el optimismo Y eso hace que me sienta hoy casi mortal Estoy bien, se me hace entretenido vivir Estoy bien, un poco intoxicada de querer La 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 La, 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 la... La, 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 la...